La afición se reúne, todo el mundo haciendo fuerza para alentar al equipo, creando un ambiente verdaderamente espectacular. ¡Partido! ¡Tiene un fuerte aplauso a los jugadores! ¡Aquí va el ante inicial del Real Madrid! ¿Quién de estos saldrá ganador? ¡Aquí va el ante inicial del Real Madrid! ¡El poderosísimo Real Madrid contra el Udinese! Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. ¡Córner al corazón del área! ¡Y miralo cómo se ve el muchacho atacando, pero no logran seguir con el ataque! ¡June Bellingham! ¡John Benícola, número 5! ¡Se asoma en la beclara! ¡Sí, va el verde! ¡Aquí va el verde! ¡Aquí con esto la gana! ¡Brillante el arquero! ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Comenzó bien todo esto! ¡Emozionante apertura del partido! ¡1 a 0! ¡Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora que estamos así, la definición de cabeza fue impresionante. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡En el pibote, José Luis! ¡Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro! ¡Bala, pelota en el área! ¡Y hasta ahí nomás llegó la jugada! ¡Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre! ¡Preciso el balón atrás! ¡Suben una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo! ¡De uno feo! ¡Recuperan el balón algo, pueden hacer! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Ha topado bien esa pelota! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. A esta distancia no esperábamos resultar. Jules Bellinga. ¡Ay, tiro libre para el Real Madrid! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo recibe! ¡Bellinga bien colocado! ¡Le saca pintura el traveseño! ¡Lo topo el defensor en la línea! ¡Se ha vestido de Salvador! ¡Hay córner para el Madrid! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo! ¡Formidable el bloqueo! ¡FORMIDABLE EL BLOQUEO! ¡FORMIDABLE EL BLOQUEO! ¡Le sacan de encima la pelota! ¡Quién va por ella! ¡Ahí se viene el Rodrigo! ¡Ahí está! ¡Ahí se adelantan! ¡Llegó a cortar un tremendo! ¡Tremendo! ¡Debe tener cuidado con esta! ¡Protegue bien la pelota bajo presión! ¡Neue Pérez! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Y fue buena magistral la recuperación! ¡Fuerte entrada! ¡Y acá se viene la tarjeta seguro! ¡Y la jueza que saca tarjeta amarilla! ¡Y no era para Mel! ¡Someny! ¡Balverde! ¡Rodrigo recibe! ¡Ahí se viene el Rodrigo! ¡Digue la diosa la pelota! ¡Eduardo Camavinga! ¡Ahí está Camavinga! ¡Fue cruce! ¡Chomeni! ¡Una tapada bastante fácil! ¿Lo creen? ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora en Real Madrid? ¡Gran bloqueo! ¡Cuidado que hay peligro! ¡Vamos! ¡Hace bien moviendo la pelota de un lado a otro! ¡Todavía no encuentra el espacio! ¡Pero perdieron la pelota! ¡Le sale un contragolpe! ¡Vamos! 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 Se levanta el cartel le dan un minuto más este compromiso ¡Excelente robo de pelota! ¡Ya la tienen! Termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo No le ha salido absolutamente nada La verdad que hoy se lo extrañó Participó muy poco en el juego No tiró el arco Quedó en deuda Empieza el segundo tiempo en el Santiago Bernabéu ¡Donefield! ¡Con esto se pone adelante! ¡Gol! La defensa no sabía dónde estaba parada El ataque duró una barbaridad Pero ellos en ningún momento hicieron presión ¿Para qué? Para recuperar la pelota Bueno, así le fue Le convirtieron en el gol Eduardo Camavinga Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Vuelve esa pelota el compañero Esta mano le están diciendo que no a la pelota Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita Llueve el córner al centro del área ¡Gol! 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 El rival se aprovechó para marcar el gol Sigue ganando terreno con la pelota Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien ¡Le niegue el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás se cortó el ataque! Ya que más 30 minutos le quedan al partido Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid Tenemos cambio en el Real Madrid Ahí lleva la chimpombe y se va al ataque Pero el gran trabajo defensivo corta Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro Esto es amarilla para la referí Y lo fue, está más claro que el agua Rüdiger Interesante la pelota Decide reventar la pelota Le esperan en la puerta 1 del sector 2-2 Repito, puerta 1 del sector 2-2 Pelota que va la área con ganas Rápida transición al ataque Qué buena pelota, lleva juego Ambición se pase Enorme la atajada de la pelota se va lejos Hay córner para el Real Madrid que quiere ponerse arriba Bueno, es verdad que no han ido bien Cosas, pero este es el momento Y el público lo sabe Entran dos jugadores de refresco en el Real Madrid A descansar a la banda Con el 18 Chua Mane Y con el 4 Melidro Adelar Le sustituirá Con el 8 Chua Mane Está en el Koerner a la olla ¡Y hoy está! Y con este retorno En el camino de la victoria Ahí tenemos la repetición Para que nos deleitemos Con este centro Yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba quitando todos los defensores 3 a 2 en la pizarra Vaya festival de gol Rodrigo Sin sobresaltos Les queda el balón de nuevo Quedan 15 minutos En este partido Dino Feu Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Protege bien la pelota Bajo presión De simpatía ¿Quién batasta con seguridad? Dinizio Junior La deficiación es maravillosa La primera nada fácil Porque la defensa apretada Un golazo Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Fue bien, abajo Sacará de manos Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Ahí lo juega Ojo con este peligro de gol Ahí me pega Colorín Colorado Me parece que el partido Se ha terminado Tres goles de diferencia Me parece que él ya sabía Lo que iba a hacer Tenía la vista Fija en el arco Encaró Rápido Y al final Consigue un gol La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Funciona la presión Eder Militao Fernan Bení con el balón Ahí lo juega Vinicius Ahí está Vinicius Reciosa el archivo Y sigue el juego Va de nuevo con su compañero Un recuperado En su propia área Tres minutos más de partido Hasta acá llegó la cosa Para el rival Ahí va avanzando con la pelota Y ese es el pitazo Que nos cuenta Que el Real Madrid Se queda con la victoria Este equipo Que supo aprovechar Todas las oportunidades Y la diferencia La tenemos En el resultado Que estamos viendo Partidazo de Bellingham De esos compromisos Que están hechos Para ser marcados Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Solo